Vamos a empezar con el debate que les prometimos para esta mañana. Como saben, la Corte Electoral está verificando las más de 400.000 firmas que entregó días atrás el PIT-CNT para realizar en octubre un plebiscito sobre la seguridad social. Como saben, se requieren algo más de 270.000 firmas para habilitar la consulta. La papeleta propone tres medidas. Que ninguna jubilación o pensión sea inferior al salario mínimo nacional, que hoy está en algo más de 22.000 pesos. Que la edad mínima de retiro sea 60 años y no 65, como estipuló la última reforma. Y la prohibición del ahorro individual con destino jubilatorio, lo que en nuestro sistema son hoy las AFAP. Con el plebiscito en el horizonte vamos a realizar precisamente el primer debate sobre el contenido de la papeleta y otros aspectos derivados de la propuesta. Y para eso recibimos por un lado a Jorge Notaro, economista y colaborador de la Comisión Nacional Afirmar Tus Derechos, que promueve el plebiscito. Notaro, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Y también nos acompaña Rodolfo Zaldain, abogado especializado en seguridad social y quien lideró el proceso de reforma previsional del gobierno. Zaldain, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto. A los dos, muchísimas gracias por participar de esta instancia. Si les parece voy a repasar mínimamente las condiciones que acordamos para este intercambio, para que la audiencia lo conozca. Vamos a empezar con una presentación de la posición de cada uno, del entorno de dos minutos. Luego vamos a abrir el intercambio en base a cinco puntos, la edad de retiro, la eliminación del ahorro individual, la equiparación del salario y la jubilación mínima, la financiación de la seguridad social, otro de los temas que ha estado en discusión en torno a este tema, y otros cambios que promueve el plebiscito en los beneficios jubilatorios. Para el cierre cada uno va a poder hacerle una pregunta al otro participante y después sí, un cierre abierto de cada uno de también unos dos minutos de duración. Si les parece, arrancamos, habíamos hecho un sorteo. El primero en arrancar, según el sorteo, es Notaro. Comencemos con, bueno, ¿por qué apoyar este plebiscito? ¿Qué es su posición? Bueno, mi posición, tanto en este plebiscito como cuando discutimos del gasto del Estado, es partir de las necesidades que tienen los sectores populares, las familias de bajos ingresos, los trabajadores, y en función de esas necesidades, definir políticas públicas, gasto público y financiamiento del gasto público. Y esto es un caso, el BPS forma parte de las instituciones públicas, tiene como función gestionar la seguridad social, y creemos que en ese campo hay dos o tres aspectos para mejorar. De allí, esos tres puntos que propone la papeleta, el proyecto de plebiscito, que requeriría tres aclaraciones. La primera es que no hay una propuesta de una reforma de la seguridad social. Lo que hay es una propuesta de tres pilares, en la medida de que, en mi condición de frente amplista, que compartimos con Antonio Elías y Carlos Viera, que trabajamos en equipo, sin comprometerlos a ellos con mis posibles errores, quiero aclarar que nuestras propuestas, nuestra visión, se construye en ese intercambio, y con un excelente y gran apoyo de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Los errores que me gustaría aclarar, además de este, de que no es una reforma de la seguridad social, es solamente fijar tres cimientos para el proyecto que va a debatir y va a poner en consideración el frente amplio, son que, hasta ayer de noche en los informativos, vi al ex ministro de Defensa, Javier García, decir que este proyecto no defendía el ahorro nacional. El aspirante del precandidato Delgado dice expropiación, el precandidato Ojeda dice afano, y nada de eso es cierto. Podemos leer la papeleta, si ustedes tienen alguna duda, para ver exactamente lo que dice. Tampoco se ubica la pasividad mínima en el salario mínimo nacional como criterio de ajuste. Lo que dice la papeleta es que queremos llevar la pasividad mínima al salario mínimo nacional, es decir, 22.000 pesos y algo actuales, y desde ese momento se ajusta por el índice medio de salarios. Con lo cual todas esas críticas de decir, bueno, ahora el salario mínimo nacional, los gobiernos lo van a usar para contraer el gasto público, entonces se van a perjudicar los asalariados por unos viejos ahí que quieren ganar más. No, no se va a perjudicar ningún asalariado. Bien, estamos en tiempo, ¿no? Perfecto. Sí, vamos también a ser un poquito tolerantes con el tiempo para Saldain, porque nos pasamos un poco. Adelante. Bien. Bueno, había un consenso, y creo que lo hay, grande en cuanto a la necesidad de la reforma del régimen jubilatorio, desde el expresidente Vázquez, el expresidente Mujica, el exministro Astori, y eso se ve que la sociedad uruguaya viene envejeciendo producto del éxito de la propia sociedad, ¿verdad? Vivimos más y vivimos mejor. Por otro lado, hoy nacen 20.000 niños menos que hace 20 años, y eso es un cambio dramático en lo que es la fuerza de trabajo del Uruguay de los próximos años. Impacta directamente en el sistema. Durante bastante tiempo oímos que era necesario hacer la reforma previsional, es decir, de los anteriores gobernantes, y bueno, y este gobierno tomó la decisión de hacerlo, y ahí acá tenemos una reforma que es una reforma, digamos, justa, es una reforma necesaria y con un esquema bastante más solidario que el que teníamos anteriormente y que el que surgiría mismo de la propuesta de reforma previsitaria si prospera. ¿Por qué? Primero, están todas las cajas, no solo BPS, en la reforma que se aprobó, esta caja militar, esta caja policial, terminado el periodo de convergencia, todas van a tener el mismo régimen de cálculo de la jubilación, eso es un aspecto bien importante. Se amplía la cobertura, se flexibilizan las condiciones para acceder a las pensiones no contributivas, que son las que cobran las personas en mayor situación de carencia de recursos. Se mejoran los ingresos de las personas vía el suplemento solidario, particularmente de los desiles de más bajos ingresos, incluso por arriba del salario mínimo nacional, con un diseño mucho más eficiente que el que está propuesto en el texto a plebiscitar. Ya hablaremos de eso con más detenimiento. El plebiscito en sí, y acá discrepo con lo que decía Notaro, es una reforma previsional en sí, es una reforma previsional estructural porque suprime el sistema mixto, y es una reforma paramétrica porque incluye parámetros mínimos de edad y tiempo de servicio. El ex ministro Astori había dicho ya en el 2018 que eliminar el sistema mixto sería una muy mala decisión para el país. Va en sentido contrario al rumbo que necesitamos. Uruguay no puede seguir aumentando el costo de su seguridad social a cargo del Estado. Pues bien, este plebiscito va exactamente en el sentido contrario y va a estar generando un sistema exclusivamente de cargo del Estado y muchísimo más caro que el que había antes de la reforma. Bien, queda hecha entonces la primera vuelta de opiniones. Empezamos a repasar algunos de los temas previstos. Sí, el primer capítulo como mencionamos al comienzo es la edad de retiro. ¿Qué puntos positivos, qué efectos positivos o qué efectos negativos entienden que tendría a regresar a una edad mínima para jubilarse de 60 años? ¿El orden? ¿El orden? ¿El que quiera? Bueno, yo no tengo inconveniente en empezar. Como señalaba Saldain, las condiciones de salud, digamos, de la población uruguaya permite que la esperanza de vida haya aumentado. Bueno, en este momento creo que la esperanza de vida de las mujeres anda por los 78 años y según las proyecciones... Se quedó corto. ¿Sí? Sí, sí. Bastante más arriba de eso. A los 60 promedio, más de 20. Así que más de 80. A los 60 años. Sí, más de 80. Más de 80. Y de los hombres, un par de años más. Menos. Un par de años. Bebimos menos. Sí. Aunque el feminismo no lo tiene en cuenta, lo cierto es que en el Uruguay las mujeres entierran a sus parejas. Es un poco una compensación, digamos, de todos los derechos que se le niegan a las mujeres y que comparto la lucha, aunque no voy los 8 de marzo. Pero, recapitulando, si vivimos más, hay dos posibilidades. Trabajar más o disfrutar mejor de esos últimos años de la vida. Si dejamos de trabajar, ¿qué ocurre? Nuestros patrones ganan menos. Entonces, es una discusión que se está dando desde mediados del siglo XIX. A lo largo de mediados del siglo XIX, en los países de lo que hoy conocemos como Europa Occidental, se discutía si la jornada de trabajo, que era de 12 horas, se podía reducir a 10. Una profunda discusión donde los argumentos eran muy parecidos a los que se utilizan actualmente sobre la edad de retiro. Decía, no es posible que los patrones, que las empresas, que el capital, paguen lo mismo a trabajadores que van a trabajar menos. Y, sin embargo, se pudo y pasó de 12 a 10, de 10 a 8, de 12 meses de trabajo a un poquito más de 11, con las jubilaciones, con las vacaciones pagas. Y así, una serie de derechos. Ahora, lo que hay que tener claro es que cada derecho que ganan los trabajadores es una reducción de la ganancia de los patrones. Y, por el contrario, si recortamos derechos, aumentamos las ganancias del capital. O mi visión no parte de la lucha de clases. Esa es una visión que creo que ya en el mundo está bastante superada. El tema de la reducción de la jornada, obviamente, está en la agenda en todo el mundo, pero está ajeno al tema que nos ocupa hoy. Uruguay fijó por primera vez la edad de retiro en 60 años, en 1925, cuando la esperanza de vida era el orden de los 65 años. O tal vez incluso menos, no hay registros que sean absolutamente confiables de esa época. Pero sí es correcto que en 1950, cuando Uruguay era campeón del mundo, había seis personas en edad de trabajar por cada persona de más de 65 años. Hoy tenemos tres y vamos camino a dos. No es solo la cantidad de años que hemos ganado de longevidad, sino la masificación de la longevidad, que es un excelente resultado para una sociedad, ¿verdad? ¿Eso qué es lo que significa? Que cada vez menos trabajadores van a tener que generar la riqueza necesaria, ya sea a través de aportación, ya sea a través de otro tipo de actividades, para financiar un número cada vez más creciente de personas de 65 años y más. El único grupo de población que crece en el Uruguay es el de los mayores de 65 años. Eso significa que este plebiscito de establecer en la Constitución, nada menos, ese valor es totalmente anacrónico y totalmente contrario a lo que toda la ciencia indica que va a estar ocurriendo, es que va a seguir creciendo esa esperanza de vida. Pero miremoslo también desde un punto de vista más chiquito. Deroga la reforma de caja notarial del año 2019 y deroga la reforma de caja bancaria del año pasado, que tienen entre sus elementos centrales establecer 65 años y 30 de trabajo como condiciones de acceso a la jubilación. ¿Cuánto cuesta esa derogación? Es decir, aproximadamente esa derogación está costando unos 250 millones de dólares anuales, lo que tendría que estar haciéndose frente por dejar sin efecto leyes ya vigentes. ¿Saben cuánto cuesta suprimir la pobreza infantil en el Uruguay? Aproximadamente lo mismo. Es un despropósito esta iniciativa que tiene ese tipo de impactos. Para algo, es decir, ¿cuánto estaba jubilado una persona en la década del 50, del 60? 10, 12, 15 años. Hoy están 20, 25 años. Y en algunos sectores, por ejemplo, sector bancario, sectores de ingreso socioeconómico mediano y alto, todavía más años. No es razonable cargar sobre la futura jubilación, sobre los futuros jóvenes, un financiamiento tan exigente como el que deriva de esta reforma constitucional que se está planteando. ¿Notaro quiere responder algo? Les pido intervenciones breves, así podemos avanzar. Sí, yo creo que esa estimación del costo de la reforma se apoya en una hipótesis falsa. Porque, ¿qué suponés? Que si se baja de 65 a 60, los que cumplen 60 salen corriendo a golpear a las puertas de las cajas y decir, me quiero jubilar. No, la hipótesis es que se mantienen jubilando con el mismo ritmo que tenían antes de estas reformas. Edad media, 63 años para causar el común. Y lo segundo es que, claro, vos no compartís esa idea de la lucha de clases. No, no la comparto. Del conflicto de clases. No, no la comparto. Pero eso se refleja en las cuentas nacionales. Entonces yo te preguntaría, en el total de ingresos que se generan en el país anualmente, ¿cuánto se llevan los ingresos que son para el capital? Lo que el Banco Central registra como ingresos del capital. ¿Y cuánto es lo que se llevan los salarios? ¿Y cómo han evolucionado en los últimos 20 años? La participación de la masa salarial en el ingreso nacional ha venido creciendo. Es una masa salarial, es decir, a lo largo de la historia en general. Por eso es que las personas viven cada vez mejor. Ahora, la estimación que hacen los servicios técnicos, y digo, servicios técnicos, estas no son estimaciones personales mías, son las que presentó el Banco de Previsión Social en el Parlamento, muestran, ya lo vamos a ver en algún gráfico cuando vemos el financiamiento, que esta iniciativa casi que lleva un costo cuatro veces mayor el de financiamiento que tiene el Banco de Previsión solo, que en comparación con la reforma aprobada el año pasado. Y eso realmente va en el sentido exactamente contrario de lo que Uruguay requiere para poder atender otras necesidades que son tanto o más importantes. Es decir, infancia, juventud, pobreza, vivienda, educación, salud y etc. Las restricciones fiscales existen. No es infinito lo que el Estado puede gastar. Y entonces siempre es necesario adoptar algunas definiciones de tipo político. Y hoy la definición de tipo político prioritaria está en aquellos sectores que tienen una incidencia en nivel de pobreza de 20 puntos, que son niños, que son la primera infancia, en, digamos, contraposición con las personas de 65 y más que tienen una incidencia de pobreza de 2 puntos porcentuales. La prioridad está en niños y en infancia. Vamos a retomar el tema del financiamiento más adelante en el debate. Finalmente, volvamos al esquema que teníamos previsto. ¿Me quería decir algo? Sí. Ah, no, pero me pareció que quería hablar. No tengo apuro. Ah, bueno. Entonces retomamos después el tema del financiamiento y vamos a hablar sobre el tema AFAP. Les pregunto a los dos... Pero ahí nos vamos de este tema. De la edad jubilatoria, dice usted. Bueno, si quiere agregar algo, no hay problema. Sí, porque es para mantener el equilibrio entre los distintos campos. En primer lugar, lo que muestran las cifras del Banco Central es que de cada 10 pesos de ingresos que se generan cada año, 4 son ingresos del capital. Y eso lo podemos ratificar con los datos que recoge la DGI sobre cuánto recauda de IRAE, cuánto exonera, cuánto recauda de IRPF por ingresos del capital, cuánto exonera. Y entonces de ahí nos formamos este panorama. Entonces, la contradicción no es. Es decir, ahora que nosotros en este movimiento nos preocupamos de los ingresos de los viejos, nos dicen, ah, no, porque los niños van a pasar hambre. No, la contradicción no es entre viejos y niños, no es entre presente y futuro. Es entre los que ganan mucho sin trabajar, son ingresos de la propiedad, y los que ganan poco y las condiciones de vida se le deterioran. ¿Queremos eliminar la pobreza infantil? Empecemos por decir que los niños no tienen ingresos, no son ni ricos ni pobres. Ese término, pobreza infantil, se refiere a que una gran parte de los niños que nacen en el país nacen en familias pobres, sus padres son pobres. Entonces, como señalaba Gustavo González en este mismo programa, si queremos menos pobreza infantil, tenemos que tener menos familias pobres. Estamos de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Ahora, ¿eso qué implica? Que la prioridad es el trabajo. El trabajo para esas familias pobres y particularmente madres que son las jefas de hogar. Ahora, ¿eso no lo vamos a lograr aumentando la carga de aportación de los sectores empleadores? Es decir, realmente, el aumento de la aportación del sector empleador no es una medida adecuada para aumentar el trabajo. Al contrario, es decir, va en contra de aumentar el trabajo. No está demostrado. Como hipótesis, te lo acepto. Pero citame algún trabajo que lo demuestre. Que por aumentar los ingresos públicos del capital o por aumentar los salarios, se pierden inversiones. La historia del Uruguay demuestra exactamente lo contrario. Si queremos que aumente el empleo, las oportunidades de trabajo, lo que tiene que aumentar es el producto. El producto, la generación de ingresos, precisa más inversiones. No. La inversión está subutilizada en el país. Hay capacidad de producción para aumentar mucho el producto sin un solo peso de inversión adicional. ¿Qué es lo que se precisa? Demanda. Con este atraso cambiario es muy difícil acceder a la demanda externa. Con esta concentración del ingreso es muy difícil acceder a la demanda interna. Con este atraso cambiario es imposible que la producción nacional acceda en condiciones competitivas al mercado interno porque los productos importados están cada vez más baratos. Entonces, es un problema de política macroeconómica, de estímulos a las inversiones, de crédito barato, de protección del empleo y no... Fuimos un discurso ya de otro tipo, me parece. Es que hay que contextualizar. Bueno, a ver, Uruguay tiene hoy el récord de trabajadores afiliados al Banco de Previsión Social. Nunca hubo tantos como hay hoy. Salario real creciendo junto con más trabajo. Por lo tanto, yo no veo un panorama tan negro, Jorge. Ahora, tú decías, el capital tiene que pagar más. ¿Qué impuestos? ¿Qué concretamente estás planteando o entiendes que debería incorporarse en el régimen tributario? ¿Qué reformas? ¿Puedo contestar? ¿Más impuestos? No. ¿Cómo recaudar mejor la reforma tributaria que hizo el Frente Amplio allá por el 2007? 2007. 2007 entró en vigencia en 2008. Dejó un sistema tributario impecable, muy difícil de mejorar. Y dejó tres impuestos, que son el impuesto a la renta de las actividades económicas, el impuesto al patrimonio y el impuesto a las rentas del capital de las personas que son suficientes. No se precisa ningún impuesto nuevo. Lo que se precisa son sintonía fina. Es decir, en los orígenes se establecieron ciertas tasas y ciertas exenciones porque había una preocupación de que esa reforma no podía fracasar, tenía que recaudar. Y a lo largo de estas más de una década, casi dos, se demostró que la reforma recaudaba. Entonces ahora llega el momento de lo que cuando se aprobó, cuando discutíamos en el Frente la reforma, uno de los argumentos de Astori para que aceptáramos ciertas cosas con las que no estábamos de acuerdo, era que la reforma es un proceso. Jorge, tres, cuatro, cinco puntos del producto que se precisan para financiar esta reforma, solo con ajustes. No tires cifras que no podés demostrar. Bueno, están demostradas por el informe que presentó el Banco de Previsión Social en el Parlamento. Lo vamos a discutir. No hemos visto ninguno de ustedes. Si les parece, porque nos fuimos avanzando. Ya estamos en el tema financiamiento. Bueno, está bien. Abordemos el tema financiamiento. En todo caso, después volvemos a las AFAP. Sigan con este tema, si les parece. Entonces pediría que pusieran la lámina número tres. Bien. Aparte del material que solicitó Salaira, ambos tenían la posibilidad de hacerlo. Esto que vamos a mostrar ahora es el estudio técnico que presentaron los servicios actuariales del BPS el 7 de febrero en la Comisión Permanente del Poder Legislativo para evaluar los impactos de esta reforma. Los colores capaz que no ayudan mucho. En el celeste, la línea de más abajo, está la evolución del déficit del Banco de Previsión Social, solo del Banco de Previsión Social. Faltaría allí agregar militar, policial y las otras cajas, que con la reforma tiende a dos puntos del PIB en el largo plazo. Largo plazo fijado en 2100. Claro, porque de acuerdo con las reglas de la Asociación Internacional de Seguridad Social, los estudios actuariales se hacen a 75 años. Que es cuando... y se revisan cada tres años. La línea verde es lo que hubiera evolucionado el sistema de no haberse hecho la reforma. La reforma que se aprobó el año pasado. La línea azul, la de abajo, la reforma del año pasado, la línea verde, el déficit de no haberse hecho nada. Y la línea roja es con la iniciativa que Notaro aspira a financiar con ajustes de gestión de los tributos que hoy existen. El déficit, por si no se ve bien el número, sería de 8,1%. 8,1% en el largo plazo antes, es decir, es menos. Y estos valores con diferentes metodologías coinciden en los cálculos hechos por CIMBE también, que yo sé que ha sido crítico, leí el artículo crítico sobre el trabajo de CIMBE, también con lo que ha hecho el otro centro, etc. Es decir, en líneas generales con diferentes metodologías, ese es el impacto al que todo llega. ¿Cómo se financia eso? Yo, como señalaste bien, las proyecciones actuariales se hacen a 75 años y se revisan cada tres. ¿Por qué se revisan cada tres? Porque son disparatadas. Fíjense un ejemplo de proyecciones económicas. En abril, como ustedes sabrán, el Banco Central hace una encuesta de expectativas económicas, en la cual le preguntan a los mejores economistas, analistas del establishment, a mí no me preguntan, por supuesto. Y esos mejores economistas, hace un año, en abril de 2013, les preguntaron, bueno, ¿a cuánto va a estar el dólar en abril de 2014? A 42 pesos, dijeron. ¿Y a cuánto estaba el dólar el último día de abril de 2024? Perdón. A 38 pesos. Es decir, los mejores economistas del Estado... Ahora eso no tiene nada que ver con la ciencia actual. En una variable, y en un solo año, le erraron por un 10%. ¿Qué podemos creer de estas proyecciones que tienen... Te preguntaría, bueno, tienen implícitos una cantidad de supuestos. Sí, muchos. ¿Cuánto va a crecer el producto? 2.4 hasta el 2040 y 1.9 de allí en adelante. Bueno, el Banco Mundial, ya arrancamos mal. El Banco Mundial establece 3.2 proyecta para 2024 y 2.6 para 2025. Estas son proyecciones de largo plazo, no son de año a año. O sea que si las proyecciones del Banco Mundial se cumplen, se cumplen ya antes de los 3 años hay que empezar a corregir. Hay que revisarlas. Segundo, ¿qué es el déficit del Banco de Previsión Social? ¿Aportes? ¿Aportes menos gastos? No. ¿Qué es entonces? Aportes más impuestos afectados, por el lado de los ingresos, y por el otro lado el... Ah, no, no. No, estás en contra de la ley. Porque la ley de la reforma de 1996, en la que tuviste una destacada participación, establece que el Banco de Previsión Social va a tener tres tipos de recursos. Los aportes patronales y personales, los impuestos afectados con ese destino, y las contribuciones del Estado. O sea que desde 1996, desde antes durante la dictadura, ya se sabe que las pasividades no se van a financiar exclusivamente con aportes personales y patronales. Eso ya lo sabemos. En segundo lugar, se hace la reforma del 96, se reducen los aportes patronales a la seguridad social, se crean las AFAP, se obliga al BPS... No, la reducción del aporte patronal no fue en el año 96, fue en el año 2007. 2007 también, pero ya venía de antes. Porque se aumentó el salario nominal. Sí, pero ya venía de antes. 2007 también. 2007 fue ahí que se fijó la... Decisión que yo no comparto del Frente Amplio y que el Frente supongo que va a revertir en su próximo gobierno. Está proponiendo un aumento del aporte patronal, ¿no, Taro? Sí, claro. ¿A cuánto lo llevaría? Bueno, eso lo tenemos que ver en los periodos que se puede pronosticar que es a corto plazo. Bueno, pero usted descree de las proyecciones. Sí, descree, sí. Fija, determina políticas públicas de esta envergadura en el oscurantismo. No, en el oscurantismo no. Es que lo que hemos visto, no hay un número adelante de esta iniciativa del PIT-CNT. Entonces, ¿a cuánto llevaría la aporte patronal? Mi concepto, el concepto de déficit que maneja Saldán, yo creo que es equivocado. En todo sistema de seguridad social, o por lo menos en el caso del Uruguay, se considera que el gasto de la seguridad social debe ser financiado por tres tipos de recursos. Aportes de trabajadores y de empresas, o del capital y del trabajo. Impuestos que se asignan a este fin, en este momento algunos puntos del IVA y el IAS. y aportes de rentas generales, digamos. El Estado recauda por distintos impuestos. Esos son los aportes de rentas generales. Y una parte... Ah, bueno. Es solo eso. Y entonces, por otro lado... Que eso es lo que se llama técnicamente el déficit. Para esos porcentajes en el producto, está suponiendo cuánto crece el producto. Ya 2024 y 2025 está equivocada esa proyección. ¿Cuánto crece el número de trabajadores ocupados? Porque si crecen mucho, entonces los ingresos son más altos. Pero si hay una recesión como la del 98 al 2002, entonces hay menos empleo, hay menos ingresos. Y más gastos. ¿Qué haríamos? ¿Dejar a la gente en la pobreza o endeudar? No, no, no. A ver, pero usted no puede ignorar... ¿Cuántos trabajadores van a cotizar? Definir una política pública de esta dimensión requiere aplicar la mejor técnica posible para estimar los impactos. Claro. Exactamente lo contrario de lo que han hecho ustedes, ¿verdad? Que no han aplicado técnica ninguna. ¿Cómo no? El BPS presentó lo mejor que puede hacerse en el país. Y es coincidente con lo hecho por centros privados. ¿Cuál es el número de ustedes? ¿Qué número? ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Cuál es el impacto financiero? Bueno, si quieren les empiezo a explicar. A ver si nos ponemos de acuerdo con los números, por lo menos. Bueno, mi idea es, si hay tanta discrepancia con los números... No, todo el mundo está de acuerdo, saludo usted. No, ¿cómo se lo voy yo? El IA... Todos los... Todos los... El establishment. Simbe, BPS, consultor de las privadas, etcétera. La gente del Banco Central y la gente que asesora el capital. Porque los de Simbe, ¿qué hacen? Otra vez la visión está. Otra vez, sí, la lucha de clases. La lucha de clases. Vivimos en una sociedad de clases. Hay explotados y explotadores. Los números, notaron, decía que... A los marxistas la economía no se les da. Han fracasado en todo el mundo, notaron. Sí, bueno. Entonces, ¿cómo estimamos el gasto? Por ejemplo, en este momento hay aproximadamente 70.000 jubilados que tienen un ingreso menor a 3 BPC. ¿Eso aproximadamente cuánto sería? Entonces, eso, las 2 BPC, ingresos menores a 3 BPC. ¿La jubilación mínima es 3,5 BPC? ¿Mayores a un... no. La jubilación mínima con 30 años de aporte. Las cifras... 18.000 pesos serían 3 BPC. Por eso. Estos menores a 3 BPC. No supongamos ni una ni tres. Supongamos 2 BPC. Supongamos 12.100 pesos. De promedio. Lo queremos llevar al salario mínimo. O sea, a 22.100. Hay que sumar 10.000 por cada trabajador, por mes. 10.000 por 70.000 son 700 millones de pesos. dividido 39, que es el tipo de cambio actual, son... A ver, tienen... Yo tengo por acá. Ahora, Notaro, ¿estás sacando ahora los números del plebiscito que está proponiendo? No, te estoy explicando cómo calculamos nosotros nuestra técnica. Flaco, por favor, le está haciendo su idea. Estoy calculando con nuestra técnica y te voy a preguntar si está mal. Y claro que está mal eso que está haciendo. A ver, ¿por qué? Porque está improvisando en este momento los números que sustentan el plebiscito más relevante en la historia del país, porque cambia radicalmente lo que ha sido el consenso de todas las fuerzas políticas. O sea, no tenés idea de las cifras. Me pedís las cifras y no tenés idea. Podemos mostrarlas, Notaro. Mostramos la pizarra porque se va a ver los mismos. Podemos mostrar la pizarra, capaz, a ver. Pero, sí, adelante, muestre la pizarra, por favor. ¿Cómo? No, denle la vuelta nomás. Me falta el último. Ahí está. ¿Cuál es el número entonces de la cuenta que quería mostrar? Ese es el fundamento del plebiscito. No, te estoy mostrando cómo hacemos los cálculos. Sí, ya veo. Bastante preocupante. ¿Cómo? ¿Cómo embarcar al país en esa aventura? Es aritmética dividido 39. Sobre esa base. Y por 12, esto da 215 millones de dólares al año. 215 millones de dólares por año es lo que entiende que tendría como costo llevar las jubilaciones a 70.000. No, 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 yo les muestro cómo empezamos a hacer los cálculos, aritmética pura, para el año 2024, 2025, donde este número de jubilados con jubilaciones tan bajas viene descendiendo, pero suponemos que no vamos a elegir las cifras más favorables. Y entonces para preguntarle al doctor Saldain, que a lo mejor eligió abogacía porque no tenía matemáticas, que está de acuerdo con esta cifra. No, no estoy de acuerdo. Para graficarlo es el punto que usted... Bueno, demuéstreme su técnica. Claro, solo para entender el punto, porque creo que fue un poco confuso. Lo que usted está marcando es ese costo que usted señaló, es el que tendría el punto de equiparar las jubilaciones con el salario mínimo nacional. Es eso. Ahí está. Solo las jubilaciones, faltan las pasividades. Las pensiones. Las pensiones. Ahora sí, adelante de Saldain, que le tocaba responder. Yo creo que el cálculo es aritmética pura. Lo voy a frustrar a notar. Por 10.000 pesos, por 12 meses, dividido de 39, da 215 millones de dólares al año. Eso es lo que cuesta. Ahí es lo que después hay que explicar un poco de dónde sale ese dinero. No, no, es que... Después te explico. No, después te explico. Describo, no. Realmente... Sobra la plata. Sí, faltan las pensiones por el salario mínimo. Claro, faltan las pensiones. ¿Qué pasa con eso? Y falta aclarar un malentendido, porque dicen, sí, entonces los que tienen dos pasividades se van a enriquecer. No, ni se van a enriquecer ni van a cobrar. Lo que dice el proyecto es que el ingreso mínimo del pasivo no será inferior a un salario mínimo nacional. ¿Saldain ahora sí? Si cobra dos, una no se va a ajustar. Yo lo voy a... Una. No voy a poder satisfacerlo a notar. No, no les voy a poder mostrar mis números, porque yo no hago números. Ah. Los números los hacen los equipos técnicos. Los equipos técnicos son probablemente el grupo más relevante que tiene el Uruguay en esta materia para hacer las mejores estimaciones, que están en el Banco de Previsión Social, sus actuarios, que los presentaron con una metodología. Esto está informado en el Parlamento. Es información pública. Está accesible a todo el mundo. Es decir, también lo hizo Simbe en un documento público, lo hizo Etcétera en un documento público y lo han hecho otros analistas privados. Es decir, la diferencia entre el planteo de Notaro y la situación en la que yo me encuentro es que a mí me parece insólito que se improvisen números de esta manera, Notaro. ¿Cómo que se improvisa? ¿Y lo estaba improvisando? No, lo tengo acá escrito, lo hemos calculado. Y vos no me podés decir esos números están mal. No, claro. Me usás el argumento de autoridad. Lo que pasa es que hay gente que sabe mucho más que vos y ya demostró que eso está mal. No, no, no. Claro, no, no. Que venga la gente que sabe mucho más que yo y que me demuestre que estos números están mal, que son simplemente aritméticas. Escúcheme, Notaro. Paso a paso, porque no se pueden tirar cifras así. Capaz que su problema es que solo ve la aritmética y no ve la demografía en el largo plazo también. Eso es para el año que viene, no para el 2010. Esto que yo estoy citando, este informe del Banco de Previsión Social presentado en el Parlamento, está escrito con su metodología y su fundamento. ¿Eso es lo que nosotros tenemos del otro lado? Para poder chequear. Me decís, ¿de dónde sale la cifra? Bueno, yo te muestro. Ya estamos en el baile, Notaro. ¿Cuánto nos cuesta 70.000 jubilados, 215 millones de dólares al año, llevarlos al salario mínimo nacional en 2025? Sin comentarios. De todas formas, este es uno de los puntos que tendrían costo fiscal según lo que presentaba Saldain. La relación de ese costo en el producto depende de cuánto crezca el producto. El supuesto de las proyecciones de Saldain están equivocadas. Saldain no hace proyecciones, Notaro. O las que usa de las que... Son los servicios técnicos actuariales. Saldain no hace proyecciones. Los economistas del establishment en un año, en el tipo de cambio, le erran por un 10%. Pero, tengo una duda a propósito de ese punto para ir... Ya con el producto le erraron, 2023, 2024 y 2025. Para ir pasando en limpio. Si yo no me equivoco, Saldain lo que presentó fueron proyecciones, digamos, en promedio de cómo crecería la economía en el largo plazo. Correcto. Usted habló de corto plazo, o sea, dos años. No son dos números que necesariamente se relacionen porque eso en el largo plazo podría dar algo distinto. Va a ser una reforma jubilatoria con números de dos años. Es absurdo. Contrario a la más mínima técnica. Realmente me impresionó, Notaro. Esperaba más. Esto no es una reforma jubilatoria. Ah, bueno. Tenemos un corto plazo, decir, ah, el impacto, terrible, los niños pobres se van a morir de hambre. No. No, no, no. Y lo vamos a ver. Nadie dice eso. El problema son las AFAP. Cuando eliminar las AFAP, nos resuelve el problema. Ya vamos a pasar a ese punto que es otro de los que nos queda pendiente. Simplemente, usted entiende entonces que el costo que esto tendría, la inversión, lo que tendría que hacer el aporte del EPS, no es tan significativo como lo que se establece. ¿De cuánto sería? Porque marcó un punto solo de los tres que tiene la papeleta con costo fiscal. Y de dónde saldrían esos recursos. Claro. Lo que él dice que vale, no sé cuántos son, 200 mil dólares. Lo que insisto es que... 215 millones. 215 millones. Es decir, es la cuarta parte de la proyección hecha por el Banco de Previsión Social. Pero ahí no está todo. Ah, bueno. Pero entonces, ¿y dónde está todo? Lo tenemos que seguir estimando. Pero... Pero al día de hoy no está estimado el número completo. Claro. No. Sí. Es una vergüenza. Sí. ¿Cómo lo financiamos? Hay dos momentos. Si no sabe cuál es el número, ¿cómo lo va a financiar? Eliminamos... Eliminamos la SAFAP. No, eso es un registro histórico, no lo puedo. ¿Qué ocurre? En este momento, el BPS le está transfiriendo a la SAFAP entre 1.300 y 1.500 millones de dólares anuales. ¿Y de quién es esa plata, Notaro? Esa plata, como la otra. Es de las personas, ¿verdad? No es de la SAFAP. Por supuesto. Ah, estamos de acuerdo. Es de las personas. ¿Y de quién va a ser después que se elimine la SAFAP? Del BPS. No, de las personas. No, no, Notaro. Entonces no leyó bien la papelera. La leí perfectamente. Pero voy a terminar. Me parece que usted no sabe lo que implica un fideicomiso, Notaro. 1.500 millones de dólares, porque la reforma del 96, de la cual tuvo una destacada participación. Muchas gracias y orgullo de hacerlo. ¿Qué hizo? ¿Le bajó los ingresos al BPS y después le piden milagros? Si el BPS tiene que transferir ingresos que recauda, los tiene que transferir... A ver, ¿me deja hablar un poquito, Notaro? Permíteme que termine la idea. Redondela, por favor. La reforma del 96 significó que el BPS recauda y una parte de esos ingresos los tiene que transferir a una FAP. A las cuentas personales de los aportantes. Entonces, el BPS se queda sin esos ingresos. ¿Y cómo se van a compensar esos ingresos? Con aportes de renta generales. Eso ya ocurrió, ¿verdad? Ya ocurrió. Ya ocurrió. Entonces, no le llamemos déficit a eso porque ya ocurrió porque es lo que propone la reforma del 96 y es lo que proponemos para el futuro. Lo único que queremos, distintos tipos de ingresos. Adelante, Salud. Notaro, le voy a explicar por qué su idea, que tal vez no lo haya querido, confisca los ahorros de las personas. Y lo dice expresamente la papeleta al decir que el Banco de Previsión Social tiene que crear un fideicomiso con el ahorro de las personas. ¿Qué implica crear un fideicomiso? Quien lo crea tiene que ser el propietario que da la propiedad fiduciaria a alguien que la va a administrar, un fideicomitente, que lo va a tener que hacer gratis, ¿verdad? Porque no va a poder cobrar. ¿Y quién es el beneficiario, la tercer figura en un fideicomiso? ¿Son las personas que ahorraron? No, es el Banco de Previsión Social. Por lo tanto, las personas pierden su propiedad. Y eso es confiscación. ¿Eso ocurrió con los cincuentones? ¿Los confiscaron? Ahí es distinto. Ah, es distinto el fideicomiso. No, totalmente distinto. ¿Por qué es distinto? Primero, allí las personas decidieron. Fueron asesoradas 84.000 personas aproximadamente, de las cuales un 44% de esas personas decidieron traspasar su dinero al BPS. Fue una decisión voluntaria. Claramente eso no es confiscatorio. Ahora, mire este otro detalle. Hubo 47.000 personas que dijeron, no, me quedo con mi cuenta en la FAP y no quiero pasar esto al Banco de Previsión Social. Y ahora usted se lo hace pasar obligatoriamente. ¿Por qué esos 47.000 dijeron que no? Dijeron que no porque tenían que pagar un número de X cantidad de dinero, decenas de miles de dólares en algunos casos, que decidieron no hacerlo. Y usted ahora dice, no sabe qué. Yo decido, a partir de mi filosofía, que eso lo hagan a pagar igual. ¿Se da cuenta lo que eso significa? Contrariar lo que fue la voluntad expresa de 47.000 personas de no transitar por ese camino. ¿Se imagina la cantidad de juicios que solo ahí puede haber? ¿Se lo imagina? Parece que sí. Y va igual. Sí, porque tenemos el respaldo de la Suprema Corte de Justicia. ¿De qué respaldo tiene? Y esta papeleta, si me permiten. ¿Qué respaldo tiene la Suprema Corte de Justicia? Dice que la entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestaciones de seguridad social. Eso es una ilusión. O sea que la reforma ampara los derechos. Es más, estos trabajadores... Escúchame un segundito, Notaro, a ver si podemos entendernos. Perdón que termine la idea. A ver si podemos entendernos. Estos trabajadores que sus fondos son administrados por la FAP, en algunos casos en forma obligatoria, en algunos en caso voluntaria, tienen que pagar, y nadie les pregunta si quieren pagar o no, una comisión a la SAFAP, que es mucho mayor en las privadas que en la República, y una tasa, digamos, por un seguro de vida o invalidez, de fallecimiento o invalidez, que también tienen que pagar. Y nadie les pregunta, ¿querés o no querés? Bueno, estás en la SAFAP, tenés que pagar esta tasa y estés seguro. Entonces, si ese es lo que quieren, si quieren pagar, van a poder. No, no, no es que van a poder. Usted los obliga a pagar lo que ellos ya decidieron no pagar porque era mucho o porque no les convenía. Además, ¿cómo van a calcular cuánto cobraría la persona de la FAP si desapareció la plata? No se sabe. Y si desapareció la plata, no va a estar. Por lo tanto, eso que dice la papeleta es porque el papel soporta cualquier cosa, pero es imposible. Ya más o menos recorrimos los temas de una forma un poco más desordenada de la que esperábamos, pero tenemos que entrar ya en la parte final. Tenían la posibilidad de cada uno hacerle una pregunta al otro participante. No sé quién quiere comenzar. ¿Quiere empezar usted? No me pregunte por mis números porque yo no hago números, ¿no? Entonces, los números no están claros, ¿no? ¿Cómo que no? Están clarísimos los números. Argumento de autoridad. Vos tirás los números, no sabés por qué. Perdón, quiero introducir una pregunta ahí en ese punto porque entiendo lo que usted dice, que no le gustan los números que trajo Saldaín. Los números que usted trajo es un punto de los tres. ¿Y los otros dos de la reforma? Los otros dos no los voy a aburrir con eso porque... ¿Pero están calculados? ¿Ustedes los tienen calculados? Sí, claro. La instancia esta es para que se presenten. ¿Usted los tiene? No, no los traje porque calcular los números, ya vieron qué fácil que es. Sí. ¿Pero dónde lo podemos chequear los números? Los estamos revisando porque ahora viene otra instancia. Entonces, al momento de hoy no están hechos. Pero, sí, la recaudación, por ejemplo. Nosotros decimos, no se precisa aumentar los impuestos, alcanza con recaudar mejor. Recaudar mejor. El impuesto a la renta de las actividades económicas... Ahora, eso es un enunciado vacío, notaron. Una tasa de 25%. Y exonera otro tanto. Entonces, las proyecciones a futuro. Podemos pensar que hay una reducción de exoneraciones, pero en distintos escenarios de inversión. Porque una de las... Se ve que las proyecciones actuariales tienen otra técnica, pero en economía... Pero estos son técnicas actuariales que hay que emplear. Los que hacemos proyecciones económicas, no nos jugamos a un número. Hacemos escenario. Correcto. Decimos, hay un número más probable, pero puede ser un poco mejor, un poco peor. Entonces, presentamos un abanico. También se hace así, ¿verdad? Supongo que usted estudió los trabajos de la Comisión de Expertos. En la nota técnica número 4 se explica esta metodología y hay tres escenarios. Según un tema bien importante, que es cómo evoluciona el... Bueno, no podemos presentarlos todos. Están disponibles en la página web de la Comisión de Expertos. La nota técnica número 4 la puede ver, está disponible. Y efectivamente. El aumento de la recaudación. Uno podría hacer, por ejemplo, una simple regla de tres. Es decir, el IRAE actualmente cobra un 25% de las utilidades. Si lo subimos a 30, ¿qué va a haber? Un 20% más de recaudación. Es decir, que propone subir el IRAE. Claro. Y subir los aportes patronales. Sí, poquito. Subir el IRAE, subir el impuesto al patrimonio, las tasas y subir la recaudación que se hace sobre los ingresos del capital de las personas. ¿Está claro en qué número? ¿Y sabe cuánto hay que subirlo para llegar a los... Tenemos distintas estimaciones y que las queremos poner a consideración de Martín Balcorva y de Gabriel Odone, que son economistas del establishment, porque teniendo ese respaldo... ¿Qué quiere decir economistas del establishment? Los que trabajan para el capital, en esa perspectiva de lucha de clases. Usted adhiera a la lucha de clases. Por supuesto. Es esa subición del mundo. Vivimos en una sociedad de clases. Cuando se cayó el muro de Berlín, ¿para dónde corrió la gente? Yo hubiera... ¿Para el mundo capitalista? Yo hubiera agarrado un martillo y le pegaba también al muro. Nadie corrió para el mundo comunista. Yo hubiera agarrado el martillo y también le pegaba al muro. No es... Yo no tengo nada que ver con el muro. Tenemos que cerrar. Le permitimos dos minutos a cada uno para concluir sus posiciones respecto al plebiscito. Le toca arrancar a Salday, porque arrancó Notaro al principio. Bueno, yo esperaba bastante más de los números de Notaro, la verdad. Pero bien, yo creo que Uruguay está claramente en posición de avanzar decididamente hacia un mejor estadio de desarrollo económico y social. Pero eso no está garantizado. Lo que ha sido, digamos, acuerdos básicos para el manejo de la economía en estos 40 años de vida democrática, están puestos en tela de juicio precisamente con la pizarra que nos mostraba Notaro. Claramente eso afecta a esos acuerdos básicos. Y esto, digamos, la posibilidad de transitar hacia un futuro bastante mejor que el que tenemos hoy, no es obra de este gobierno, ni siquiera va a ser del que viene, sino que es de los 40 años que ha vivido el Uruguay. Ahora, eso es muy frágil. Rápidamente se puede tirar todo por la borda. Este fin de semana, Sponda publicaba un artículo en la diaria donde decía que este era el plebiscito más importante en la historia del país. Y claramente, es un antes y un después. Con este plebiscito se hipoteca el futuro decididamente del Uruguay. Y eso claramente es algo que va en perjuicio fundamentalmente de las nuevas generaciones. De las peores ideas que pudieron haber surgido, que surgió de casualidad con una mayoría de 13 votos en el PITZNT contra 30 y pico en sentido contrario, porque había tres mociones. El tercio mayor es el que han puesto al país en esta situación con el respaldo de nada técnicamente para sustentarlo. Y sí con la amenaza de una suba de tributos como la que acaba de plantear el economista Notar. Muy mal camino este que ha decidido el PITZNT, Partido Comunista, Partido Socialista y otros aliados. Notar o futuro. A la proyección, a la perspectiva apocalíptica que nos plantea el doctor Saldain a partir de este plebiscito, yo le llamo terrorismo. O sea, ¿qué quiere hacer? Asustar. Fíjense que si se aprueba este plebiscito se viene todo abajo. Yo no creo que sea así. Si se aprueba este plebiscito en el peor de los casos y en los próximos cinco años siguientes hay algún tipo de dificultad o de problema no previsto, habrá otro plebiscito y otra mayoría de personas firmará o una mayoría legislativa especial y este plebiscito se derogará en aquellos aspectos que no son aceptables o que tienen esas consecuencias negativas que yo no veo. No proponemos más impuestos, proponemos recaudar mejor de los ingresos del capital y del capital. Porque si hay más impuestos para asustar a la gente que ganó bote es que vas a tener que pagar más impuestos. No, van a tener que pagar más impuestos los dueños de la tierra, los dueños de las acciones de las sociedades anónimas, los que se llevan el 40% de los ingresos que se generan en el país. Y yo creo que la conversación ha tomado un riesgo excesivamente economicista porque en ningún momento escuché al doctor Saldain hablar de derechos. Y cuando yo empecé y ahora que termino, yo estoy discutiendo sobre derechos. Derechos que la reforma vigente recortó y derechos que el proyecto de plebiscito quiere ampliar. ¿Algún ejemplo de recorte de derechos? Por ejemplo, antes de la reforma, la persona que se jubilaba podía elegir cómo quería que le computaran la jubilación. Los 20 mejores años o los 10 últimos. Los 20 mejores... Nunca fue ese el régimen. ¿No? ¿Cómo era? Eran los 10 últimos que no podían superar los 20 mejores más un 5 o los 20 mejores. Bien. Y sigue haciendo así hasta el 2042. Recién allí cambia. Claro. O sea que hay un proyecto de que las personas van a... Van a ir a los 20 mejores. No van a poder... Eso beneficia al trabajador no calificado, es el que con eso se beneficia. Y a los otros no. El que aumenta sobre el tramo final, no. ¿Otro ejemplo? Entonces... ¿Tenemos chance de otro ejemplo? No, nos tenemos que ir, Nico. Nos tenemos que ir, sí. Se terminó el tiempo, va a haber más instancias para... Bueno, y los 5 años de vida, porque se trata de eso. A los 60 nos liberamos. No es mi caso. Yo sigo trabajando, aunque no me paguen por vocación, pero hay muchos trabajadores que están deseando que llegue el momento de jubilarse porque no soportan a los patrones, a los capataces. Entonces, démosle el derecho a que puedan optar, nada más. Libertad. Bien. Jorge Denotaro, Rodolfo Zalain, les agradecemos estos minutos, este primer debate sobre el tema. Esto se va a estar votando en octubre, o sea que habrá posibilidades de volver sobre el tema en varias ocasiones. Muchísimas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Hacemos un corte y ya volvemos. Muchas gracias. Jorge, no podemos estar de acuerdo.